En Lima, cambiamos de tema porque hoy es el Día Mundial contra la Diabetes, ¿no? Entonces vamos a hablar cómo están las cifras en nuestro país. Es una enfermedad con mucha incidencia que podemos hacer para cuidarnos. Estamos nosotros enlazados telefónicamente con la doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga y presidenta de la Asociación de Diabetes del Perú. Bienvenida señora o doctora Valdivia exitosa. Buenas tardes Karina, gracias por la oportunidad para poder socializar y concientizar a toda la población porque hoy día es el Día Mundial de la Diabetes y en realidad este día se busca informar, educar, prevenir sobre la enfermedad crónica, compleja que es la diabetes. Uno de cada diez adultos en el mundo tiene diabetes y la mitad no sabe que la tiene, no sabe que tiene el diagnóstico de diabetes. Muy bien, en nuestro país las cifras son similares. En nuestro país las cifras son similares. El último reporte, aproximadamente tres millones de peruanos tienen diabetes y sin contar la gente, las personas que tienen prediabetes, es decir, aquellos que tienen una glucosa en ayunas en 100 a 125 miligramos. Aquellos que, personas que dicen, ay, 101, 102, 105 no es nada, pero ya hay un cambio, hay una alteración en el metabolismo de todo nuestro organismo. Por eso que este año la Federación Mundial de Diabetes ha lanzado este lema al mundo, es decir, Diabetes conoce tu riesgo, conoce tu respuesta, es decir, que nos llama a la acción, llama a la prevención, que conozcamos nuestros valores de colesterol, de triglicéridos, nuestro perímetro abdominal, nuestra glucosa y nuestros valores de presión arterial. Primero, quiero saber qué problemas te trae la diabetes y después quiero saber la prevención. Vayamos por los problemas. Los problemas es merma la calidad de vida. Hoy en día está estipulado que vamos a vivir más. La expectativa de vida en el Perú y en el mundo está aumentando cada vez más. 74 años para los hombres, 76 años para las mujeres hoy en día. Pero esto se extrapola que para el 2030, por ejemplo, esto va a ser mucho más. Entonces, vamos a vivir más y de nada sirve si no tenemos personas funcionales y con una calidad de vida adecuada. Pues la diabetes me produce discapacidad. Me trae problemas, infarto al cerebro. Me trae diálisis, una enfermedad renal crónica, estar realizándose tres veces por semana el resto de la vida. Me trae ceguera, amputación. Esos son los problemas que debemos evitar, no caer en una diabetes mal controlada, mal manejada. Y cómo podemos hacer nosotros para evitar la diabetes o es una condición inmanejable, no se puede, es hereditaria, es cuando nuestro país tiene tantas dificultades en la salud que algunas veces hay una posta y en las serranías o en la selva está pues a ocho horas de la comunidad. Interesante pregunta, interesante, pero para todos los que nos escuchan esta tarde en exitosa, es hay que ver si tenemos factores de riesgo para hacer diabetes. Si yo tengo más de 45 años, es necesario que yo me haga un chequeo si yo tengo obesidad y sobre todo la obesidad dominal, aquellos panzoncitos, vamos a decirlos así. Si yo tuve diabetes durante el embarazo, si mi papá, mi mamá o mis abuelos han tenido diabetes, si siempre tengo los triglicéridos por encima de 250, son factores de riesgo para yo tener diabetes en el futuro. Lo que más importa es cuidar el peso porque se ha asociado que la obesidad es el inicio de la futura. ¿Qué tengo que hacer para no caer? Así yo tenga familiares con diabetes, tengo que cuidar mi peso, tengo que manejar un plan alimenticio. Y ahí en tu pregunta, Karina, decías, ¿qué debemos hacer? Bueno, son ocho cosas que se han destacado en el mundo que tenemos que hacer. Lo primero es comer saludablemente. Y comer saludablemente implica horarios, implica tomar más ingesta de agua, no jugos ni gaseosas, vamos a hablar en general. Segundo, moverse siempre. Hoy en día andamos todo el mundo ocupados, pero hay que tomarse un tiempo, por lo menos 15 a 30 minutos diarios para bailar, para nadar, para hacer algún tipo de deporte o simplemente para salir a caminar. Tercero, algo muy importante que nos está fallando es dormir bien, dormir mínimo 6 horas continuas. Es otro factor de riesgo para tener diabetes. El cuarto punto es vigilar mis triglicéridos. La persona que tiene los triglicéridos elevados es un futuro candidato a tener diabetes. Controlar mi presión arterial, controlar la presión arterial. Un punto importante es evitar el estrés. Qué difícil, Karina, evitar el estrés. Pero tenemos que hacer psicoterapia, tenemos que relajarnos, aprender a relajarnos. Entonces, y la prevención, hacer los chequeos y hoy día en varios hospitales en todo, en Lima y provincias se han hecho campañas de despistaje. Pues si alguien no alcanzó a hacer esta campaña de despistaje, este sábado 18 de noviembre en el Estadio Municipal de Carlos Moscoso, en Surquí, en la Comisión de Diabetes del Perú, pues hará una gran feria, un menú saludable donde pueda. Ahí también, si usted va en ayunas, podrá hacerse el despistaje de diabetes. ¿De qué hora, a qué hora es esta actividad? Esta actividad empieza a las 9 de la mañana, así es que ustedes, todos los que nos escuchan, pueden ir desde las 8, 8 y media en ayunas y podré, además de sacarse las respectivas pruebas, que son en forma gratuita, podrán aprender todo sobre cómo comer comida saludable, porque habrá un equipo de nutricionistas para poderlos apoyar con todas las dudas que tengan. Muy bien, está clarísimo. Entonces, ¿me repite el nombre de este estadio? Carlos Moscoso, Estadio Municipal Carlos Moscoso, en Surquillo, este sábado 18 de noviembre. Muy bien, todos están invitados. Y con este mensaje final quisiera decirle, todas las personas deben de acudir a su médico de cabecera o a su endocrinólogo. Estamos acá dispuestos para ayudarnos, para orientarnos y para apoyarnos. Y hoy es el color símbolo de la diabetes, es el color azul celeste. Como un símbolo en el mundo, vístanse de azul, porque es un símbolo para concientizar, informar, educar, para la prevención de la enfermedad, que no es curable, que no se cura, que no existe la diabetes emotiva, pero sí se puede controlar y vivir adecuadamente. Muy bien, muchas gracias a la doctora Valdivia por estar aquí explicándonos un poco más sobre la diabetes en este Día Mundial de la Diabetes y lo complicadísimo y el reto que tiene nuestro país es llegar con toda esta información y sobre todo los descartes a lo más profundo de nuestro país, allá donde las postas están sin personal, sin material, y pero hay peruanos que necesitan saber de salud y también tener los descartes pertinentes.